Televisa presenta Ahí va esa niña que siempre piensa en ser fiel a todos sus sentimientos Fueron esos ojos que a mí me hicieron ver que el mundo está cambiando Yo no sé qué sucedió pero al final me atrapó su forma de bailar y su manera en que ella me miró Cuánta magia tú y yo, todo vuela alrededor, el misterio ya se resolvió Alegrije eres tú si siempre el cielo ves así, o rebujo tú serás y todo hace siempre mal Alegrijes y rebujos tú decides distintas puestas, alegrijes y rebujos tú y yo siempre juntos Alegrijes y rebujos Alegrijes y rebujos Alegrijes y rebujos Alegrijes y rebujos Alegrije eres tú si siempre el cielo ves así, o rebujo tú serás y todo hace siempre mal Alegrijes y rebujos tú decides distintas puestas, alegrijes y rebujos tú y yo siempre juntos Alegrijes y rebujos tú si siempre el cielo ves así, o rebujos tú si siempre el cielo ves así, o rebujo tú si siempre el cielo ves así, o no te quiero 21